¡Aca sí! ¡Está probando el cámaro! ¡Olé! 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 ¿Te aportaron paparazos? ¡Olé! ¡Aca sí! ¡Santa patrocita hermosa! ¡Aca sí! ¡Aca sí! ¡Aca sí! ¡Veo, lleno! ¡Repite! ¡Te quiero! ¡Para qué eso se vigilo! ¡Te hago un plazo de regreso! ¡Porque brotando el infecho! ¡Ese abuelito y derecho! ¡Esta es la parte como por ti! Solo guarda mi cosita Por parte de la placita Como te lo prometí Para los indígenas Santa patrón sin hermosa Canta de la hermosa Yo recorrí el cielo Rente en el cielo Para los indígenas Y el impasable derecho Porque voto de mi pecho Ese amor limpio y derecho Que te profeso por ti Solo guarda mi cosita Canta de la placita Como te lo prometí Como te lo prometí Y olé Soy la reina de